¡Hijo de puta! ¡Eh, Juanillo! ¿Cómo estás, loco? Espera, no te veo, espera, que estoy quitándome esto Pero si estoy delante de ti Aquí hay mucha gente, ¿cuál eres? ¡Aquí! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad los ojos mierda! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad! 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 ¡Epa! ¡Te veo, Juanillo! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Me coge un kit de los bloques! ¿Te estás chetando o qué? Vale, espérate, que tengo que coger yo Tengo que coger primero todo lo de los cofres ¡Dios! Yo sí que voy cheto, voy full diamond, full diamond Full diamond Voy full diamond, tío, voy full diamond Solo te digo eso, ¿vale? Espérate, espérate, no, haz puente para la otra isla Vamos a por el otro, vamos a por el otro ¡Mirad, mirad, mirad, miradlo! ¡Miradlo, miradlo! ¡Miradlo! ¿Se llama? No, no, Cariel, vamos por ahí Vale, pero espérate, escucha Vente, ven a equiparte ¡Lol! ¡Hay un! ¡Lol! ¡Hay un suscriptor aquí! ¡Corre, Ben! ¡Corre, Ben! ¡Que me he caído! ¡Pero cómo te vas a caer si te he hecho el puente y todo perfecto! ¡Que me he caído! ¡Que me he caído, hermano! ¡Que me he caído! ¡En serio, que me he caído! Pero a ver, mira, el puente Es más, estás aquí... ¡Eso se me cayó! Pero que estaba el puente perfecto ¡Que te estoy diciendo que he saltado y me he caído! Venga, pues ya está, vale Me suicido por ti Me suicido por ti Vamos a otra partida, tío Si yo lo que quiero es que hagamos team de una vez ¡Lol! ¡Juanillo al lado! ¡Tengo a Juanillo al lado! ¡Eso es sufrido! Venga, ahora vamos... Eh, escucha, vamos a intentar... Intenta no morir, Juanillo, tío, ¿vale? Vale, lo mismo te digo Que... Que ayudarte Porque te van a matar y me caigo por tu culpa Por ayudarte No, pero... A ver Lo que tienes que aprender también es a saltar, ¿sabes? En Minecraft es el espacio Al espacio ¡Saltar! Mira, si estoy saltando ¡Mira, mira, mira! Vale, vale, perfecto, tío Perfecto, perfecto ¡Que Juanillo, Pepinillo! ¡Me hago un su puta madre! ¿Juanillo, Pepinillo? ¿Quién te dice eso? Pink Venga, dale, va ¡Oh! Ahora tengo paja de manteras, cabrón Vale, perfecto, perfecto Equípate, equipate bien Equípate, chétate Quiero que vayas full diamond Para que ahí no mueras, ¿vale? Vamos a... Eh, hacemos fin, ¿vale? Hacemos fin ahí, dobro Sí, sí, como siempre Al estilo Willyrex Al estilo Willyrex y Wigeta, tío Vamos a ser... Eh, eh... Juamino No, no, no Juamino no queda bien, tío Juanchu, Juanchu, Juanchu Juanchu Juanchu, Juanchu Madre mía, Juanchu, tío Pero vete a por el otro, tío Espera, que me vienen por aquí Me vienen por aquí ¿Vienen? Ah, aún no te vienen Aún no te vienen Voy a por el otro, ¿vale? Te he hecho medio puente Venga, va Vale, voy, 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 voy Hostia, espérate Porque me va a venir uno Te mato, lo mato Espérate, vete para allá Vete para allá Lo, 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 lo Lo has tirado, lo has tirado Lo has tirado, lo has tirado Vale, mira a ver Mira a ver si te viene alguien más Mira a ver si te viene alguien más Por el otro lado Vale, venga, vente Vamos a por el otro Corre, corre ¿Vamos? ¿Qué haces? Tío Pero a ver, Juanillo ¿Qué cojones estás haciendo, tío? Que me cae otra vez ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me estás haciendo? Ya está igual, ¿no? Ya está igual, hijo de puta No, ya está, venga Pero, pero, Juanillo ¿Qué estás viendo? ¿Qué? Pero, Juanillo Juanillo, ¿acaso estás viendo Que he hecho algo, tío? Si está Pero, vale, pues aprende a saltar, tío Yo estaba en mi isla Tranquilo, relajado Esperando a que viniera el otro Y vienes tú Y coges y me dices ¡Nada, he muerto! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Joder, te mate el puto oso este! ¡Mira oso contra oso! ¡Joder, te mate! ¡Te parta la cabeza, maricón! ¡Al puto suelo, maricón! ¡Al puto suelo! ¡Lol! Mira, qué guapo, chaval ¡Es un caballo! ¡Qué guapo! ¡Mírale! Y se pone a cuatro Como tu madre ¡Eh, tranquilo Que somos team Vamos a ver si ahora conseguimos Sobrevivir y ganar la partida ¿Vale? Vamos a ver si conseguimos Hacer team de una vez Sin que te caigas al vacío ¿Vale? Como un noob Que eres un noob, tío Dale, va, va, va Equípate bien Equípate bien, va Te vas a cagar, puto chumilo Vale, yo hago el puente Y tú, y tú Atento por si te vienen, eh Sí, sí Pero solo te digo Que te voy a mandar Oh, regenerar Te voy a mandar Desde que tú siempre Me has puesto, cabrón Vale, vale, perfecto Que tú siempre me haces ¡Mírame, mírame! ¡Mírame, mírame! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Dios! Vas casi full, tío Vente para acá, corre No, no, no Pero lo que tengo es las manos Lo que tengo es las manos Mírame, mírame ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? A ver, espérate que me acerco ¿Las quieres ver? ¿Las quieres ver? Pero tiro a tu puta madre ¡Oh! Solo has tirado al caballito Al caballito de palo Al caballito de palo ¡Lol! Me he tirado TNT Me he salido TNT ¡No! ¡No! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué puta suerte! Corre, ven, 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 Juanillo Ven, por favor Ven que me va a venir Ven que me va a venir, tío Ven que me va a venir, por favor Corre, 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 corre Corre ¡Mírame vienen con arco también, tío! ¡Eh! Está aquí, está aquí, está aquí Corre, ven ¡Salta! ¡No! Me he lanzado por ahí ¡Me he tirado! ¿Cómo te ha tirado? Me ha pegado invisible ¿Cómo te va a pegar invisible? ¿Pero tú estás loca o qué? ¡Es un hacker! ¡Me está volando! ¿Es un hacker? Voy a construir puente hacia tu isla Bueno, tengo poquitos bloques, tío Pero bueno, vienes tú también, ¿vale? Y ya pues vamos a matar a la gente ¡Venga, venga! ¡Nos cargamos a todo el mundo! ¡A todo el mundo! ¡A todo el mundo! ¡A todo el mundo! Vale, corre, ven Ven porque creo que me van a hacer puente Desde el otro lado, tío, ¿eh? Voy casi funde a Monono ¿Vas fue el Dayamono, no? Sí, sí, sí ¡Mira, mira! ¿Te tiro esto? No, no, no me tires esto, cabrón Que me matas Que ya me han tirado antes TNT Venga, hazte puente, tío ¡Eh, no me lo tires, tío! ¡Eh! ¡No, puta! Me has intentado matar, tío ¡Corre, que me vienen! ¡Corre, que me vienen! ¡Corre! ¡Corre, por favor! ¡Corre, por favor! Este no va a tardar en llegar ¡Corre, por favor! ¡Corre, por favor! ¡Dale, salta! ¡Salta, corre! ¡Dale! ¿Llegas o no? ¡Pero qué haces! ¡Que me van a matar por tu culpa! ¡Pero qué te ha dicho que no llegaba! ¡Qué idiota, tío! ¡Qué idiota! Pero, pero si me has dicho ¡Suelte, suelte! Pues yo salto y ahora mira Mira por su alta ¿Lo estás viendo, no? Ahora te van a matar Ahí te maten, ahí te maten ¿Pero por qué? A ver, yo lo que no entiendo Es por qué narices Ha saltado antes de tiempo, tío Salta cuando estés a punto De llevar a la boca ¡Pero si me lo has dicho tú! ¡Yo qué sé! Estamos un poquito lejos, ¿vale? Por favor, no mueras, tío Te lo pido por favor No mueras, ¿vale? No, no, pero si es que pasa algo Tú, que me caigo solo ¿Pero cómo te vas a caer solo? Que me caigo solo Que sí, que sí Que salto, que yo salto bien Y de repente ¡pum! Es que, es que, es que yo creo Es que yo creo que tú salvas Una puta mierda Porque es que me va con la Es que no puede ser Que me caiga solo, hermano No, 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 no No digas tonterías Seguramente eres muy malo No sabes jugar ya Porque llevas mucho tiempo Sin jugar Y es lo que pasa, tío Espérate, hago yo puente Te van por el otro lado Mira, mira porque creo que te van, ¿eh? ¡Ah! ¡Trosita! ¡Qué chulo! Vale, vente, vente, vente Vale, no te van Ah, es de aquí, mira Está construyendo ahí algo ¿Llego desde aquí? No, no llego, ¿eh? Ni de broma No, 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 dale, dale Pero por favor No te caigas, no te caigas ¿Vale? No te digas alto No, cuando, cuando, cuando Estés tú seguro, tío Estoy calibrando, estoy calibrando Como me has dicho Yo creo que entre En dos o tres bloques más Yo creo que llegas, ¿eh? Uno Dos Otro más, otro más Venga, otro más, otro más para asegurar Dale otro más Por si acaso, tío Venga, ya Ahí ¡Ay! Casi me quedo yo solo Me cago la piel Cuidado, cuidado Venga, va Con cuidado, ¿eh? Dale Va, salta Aquí viene Juan y yo Tío, si es muy fácil Si son dos bloques ¿Vienes panillo? ¿Vienes panillo? ¡Eh! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué estás haciendo, gilipollas? Que me quedo siempre lo mismo No, pero ¿qué haces tú? Quiero Pero 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 vamos a ver Escúchame, escúchame No, 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 no Escúchame que estás en mi servidor Y aquí manda mi polla Para empezar La polla que, que, que Que polla si no tienes Mira, para empezar Juanillo Yo estaba buscando a alguien, tío Que sepa jugar, ¿vale? Que, que no sé Para ganar alguna partida Y estás todo el rato Que no puedes ni saltar Una mierda de puente Que tienes dos bloques O sea, ¿qué, que estás haciendo, tío? Me voy a enfadar al final contigo Pero lo que eres tú, gilipollas Que me estás haciendo algo Que siempre me caigo en mi bola ¡Ay, qué mierda de servidor! Pero vamos a ver, Juanillo Si te estás cayendo tú No le llames miedo al servidor Si eres tú que no sabes saltar, tío No, porque no puede ser Lo que no puede ser Lo que no puede ser Lo que no puede ser es que me crecas Cinco veces en el mismo lado, hermano Pues no sé, tío Eh, te debe ir mal el Minecraft o algo Venga, vamos a la última partida Y ya si te va mal Pues, pues ya yo no voy a jugar más contigo No, no, no No, yo tampoco voy a jugar contigo Porque es que no sé ¿Por qué, por qué coño Te cojo las partidas Porque siempre haces lo mismo, hermano? Siempre me tienes que hacer algo En el puto juego ¡Pero que yo no te he hecho nada! ¡Que yo no te he hecho nada! Y fuera si el disco Lo me lo tendría rayado De lo pesado que eres Vale ¿Estás listo? Atento Tírate Hombre, más que listo Más que listo Venga Aprende a hablar un poquito, chaval Aprende a hablar A ver que no sabes hablar Sí, sí, sí Que me coma los huevos Escucha, el puente Mira, para que no te caigas Te lo voy a hacer yo, ¿vale? No te preocupes No lo sé tú Porque es que la mierda Esta es el servidor Esta es una puta mierda Tranquilito Que te lo hago yo Mi mierda Vale, no No tengo más bloqueo Así que lo vas a tener que hacer tú Por favor, te pido Por favor, te pido Que no te caigas, ¿ok? Uy, casi fundiamos Bueno, no, eh Venga, venga, venga Dale, venga Eh, eh Le tiro a uno una Una tenesiva Vale Oye, me vienen Corre Tienes que venir Tienes que venir Tienes que venir ¡Eh, hijo de puta! ¡Hijo de puta! Estoy tirando al otro Ah, vale Buena, 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 buena ¡Sí! ¡Oh! ¡Lol! ¡Qué épico! ¡Te lo has cargado, Juanillo! ¡Eh! Me han tirado a mí también ¡Qué cabrones, tío! ¡Dale, dale! ¡Va, va, va! ¡Corre! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Juanillo! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué me estás haciendo? Puto chumino de mierda ¿Qué me estás haciendo? ¿Pero qué te está pasando hoy? ¿Quién no sabes? ¡No, que me muero solo! Que te lo juro que sarto Y me estás haciendo algo, ¿eh? Puto marica Que me... Que en serio que me... Que... Pero que escucha Que no te estoy haciendo nada ¿Sabes lo que... Lo que pasa, tío? Que eres tan malo Que no sabes ya ni... No sabes ya ni saltar A una isla... De una isla a otra, tío ¿Pero cómo no me vas a dejar de saltar? ¿Acaso ser gilipollas? ¿Tú? A ver, lo que ha pasado Es que hay una cosa Que se llama bloque invisible Y lo has comido todo el rato ¡Juan! 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 Es que siempre me caía Con razón siempre me caía ¡Hijo de puta! ¡Puta maricón, tío! ¡Macho con razón! ¡Juanillo, pero entonces ¿Qué pasa? Que hoy tenías hambre Y te has comido Todos los bloques invisibles Que has pillado, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo ha sido? ¡Veta la mierda! ¡Veta la mierda! Entre un lenta Si lo hago yo Disfruto haciendo esto Este tío no lo gano Él está en el primer puesto Juegosos troleos Que viene para reventar A cualquier niño rata Que se vaya a encontrar La epicidad Corre por su sangre Es un pebé Pero no hay nadie Quien lo fuere Y si lo ves Corre por la calle Que llega el chumino Para trolearte ¡Gracias!